Pero ahora les traigo una entrevista divertidísima que hizo nuestra querida Nass con la protagonista de La Suerte de Loli, Silvia Navarro. Y les cuento que Silvia no solo le dijo a Nass todo sobre su personaje, sino que también le confesó un gran error que cometió a la hora de grabar. Uy, uy, uy. A ver, vamos a ver esto. La maternidad tiene sus cosas buenas. Sí, ¿verdad? Nada más si me la recuerdas porque como que no me acuerdo, porque tú no sales, no pisteas, nada más te la pasas hablando que de tareas, o si te ando con las mamás del grupo. Me dices que es la parte divertida de todo eso, chula, porque... Muere Mariana y en lugar de dejarle sus hijitos a su familia de sangre, se lo deja su hermana Loli. Mariana, ¿qué te pasó? ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¡Yo no quiero ser mamá! ¿Tú te identificas con Loli? O sea, ¿y cómo? Pues en todo. Yo creo que yo, Loli sería lo que me hubiera pasado a mí si no me hubiera embarazado. Loli, particularmente, pues ojalá hubiera sido yo como ella, porque esta además me ponen unos galanes como Osvaldo Benavides, Reira, como todos, que además yo los veo cada vez, además ella es Cuba, muchachas. A ellos están chiquitos, me gusta la carne nueva. Quiero que me digas, o si me puedes decir, una anécdota con uno de tus compañeros de trabajo durante este tiempo que estaban grabando. Uno que jamás se te va a olvidar. Hubo una escena, que ya hasta creo que ya salió en cortos, donde no podíamos darnos besos porque no se puede. Tenemos un set, muchachas, que se llaman Al Hunky Bar, que es un lugar de strippers. Entonces, como o sea, uno ve mucho colágeno paseando por los pasillos, ¿sabes? Así que me tienen que invitar uno de estos días a la vacina. Mira, tú todos los días llega a las 6, 7 de la mañana aquí afuera, donde está la carpa que nos hacen el test ese, y siempre pasan todos. Para ti, ¿qué es la suerte de Silvia? Tengo salud, tengo trabajo, tengo a mi hijo, y tengo ahora una nueva y gran familia, que es Telemundo, que estamos haciendo altísimo nivel de trabajo. Entonces, yo creo que tengo absolutamente todo. Muchísimas gracias. Ahora nada más quisiera que ustedes nos acompañaran, independientemente de ustedes, ya tenemos hasta demás. Muchísimas gracias. Ay, lo máximo hermosa. Preciosa. Lo que más amé es que esta serie, La Suerte de Loli, me encanta que lo tengamos aquí en Telemundo, porque creo que hacía falta tener como un estereotipo más así, cambiar la mente de la sociedad, que uno si no quiere tener hijos, pues no hay necesidad. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían si estuvieran en la posición de Loli en ese sentido? O sea, que no tuvieron hijos y de repente se te muere tu mejor amiga y te deja sus hijos. A ver, ¿tú qué dirías? La verdad, me hago cargo al 100%. Antes hablamos un poco de los... Detrás del cámara hablamos de los signos, no sé si por mi signo, pero me hago cargo sin dudarlo. Debe ser muy complicado igual. Creo que uno tomaría medidas o herramientas o familia y amigos que nos ayudarían en ese caso a, no sé, a continuar con ese legado, porque es algo tan importante para tu mejor amiga que no hay manera de que no me haga cargo. En mi caso, no sé, Dali. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, pero te voy a ser súper mega honesta, porque yo amo a los niños más que nada en la vida, pero, guys, no puedo mantener ni una planta vive en mi casa. O sea, no tengo ni esposo, ni planta, ni perro, ni hijos. Entonces, créanme que se me va a complicar la cosa si de repente me avientan a dos. O sea, porque estoy acostumbrada muy a mi vida, bastante de mí, para mí, yo acá solita trabajando, whatever. Entonces, si ahorita, de la nada, mi mejor amiga, digamos, Meli, mi mejor amiga que tiene dos hijos, Dios no lo quiera, obviamente. Sí. Pero, literal, me despertaría mañana y ni siquiera podría tener el balance de mis cosas. Así que creo que es muy aplaudible todo lo de las mamás, así que a todas las mamacitas lindas, les mandamos besos y todo eso, porque de verdad que es un trabajal. Y por eso es esta serie que me muero de ganas de verla, porque desde que salieron los anuncios, dije, 26 de enero, ahí voy a estar pegada a todo el mundo. Es que es un elincaso, Barté. Pero, ¿sabes qué? Creo que también en nuestra sociedad, no solamente las mamacitas que sí tienen sus hijos, pero también a todas esas latinas en casa que no sientan la presión de tener los hijos. Porque creo que es muy fácil. Sefi, me imagino que a ti te preguntan cada rato, eh, Sefi, ¿cuándo vas a tener tus hijos con Ricky? Primero era el casamiento, la boda, dimos ese paso, ahora es el embarazo. Y la verdad es que genera mucha presión, porque hay mujeres que no quieren ser madres. Entonces está bueno también poner un poco en tele como para todo público, ¿qué pasa si no? Pero en tu caso, tú sí quieres tener hijos. Sí, yo tengo ese instinto. Pero que no quiere decir nada, chico, porque ya me embarazaron 20 veces, o sea, espero que el 20-21 no me embaracen tanto, debe ser la comida, puede ser la comida, los chocolates. Ah, sí, es cierto, te embarazaron 20 veces. Sí, es cierto, se nos olvidó. Ya se había olvidado eso, pero bueno, ya vimos que ahorita no, 2021 por lo pronto no, pero 2022 vamos a empezar a preguntar. No más, digo. Y como madrina, nos tiene que contar toda la exclusiva sacada. Aquí primero. Ustedes ya saben que aquí en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente, todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right, Osuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Quieren estar súper enterrados. De todos ellos y más, ya saben, suscríbanse, that's it. Subscribe, go now, por favor. Bye.